A ver que me dan ganas de viajar al pasado y rescatar precisamente Después de tanto me buscas, ¿por qué será? Porque a mí, ahí no te puedes ir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que lleve? Sube, sube, súbate, para hacer lucirte otra vez Besarte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte Súbele, 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 súbele Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer, como ayer De solo verte me da ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que yo y yo compartimos la gana de rumiar Eran noches que nunca terminan Y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré un dolor Que jamás conocí con arena en el viento Si por un culo, sin dirección, pisa, dice viento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré un dolor Que jamás conocí con arena en el viento Como explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrola No paro de pensarte Por ti yo la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrola Cada segundo, cada minuto Si yo la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Dice